En el siguiente estudio vamos a ver cómo es un segundo caso del tratamiento de los lénticos. Podemos ver que la paciente tiene lénticos en su lado derecho y en su lado izquierdo. El dispositivo utilizado es el vía UT-TECH entre una potencia entre 5 a 10. Desde que están aumentando los numeritos y yo no sé si sí o si no. ¿Qué pasa? Que si ya empezó, que si ya lo pusiste. Apenas lo dejaste, apenas para... Para que tú les pichen el circulito rojo y así. Está bien, está bien, ¿sí? Entonces, ¿dónde te tratamos antes aquí? Bien, perfecto. Hay otra parte donde quiero que me trates y es esta línea. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Qué quiere que le trates a la línea? Otros comités. Otros comités. La mía es bien marcada. Y eso que me le hicieron el voto a la puta que era peor se le ponía. Ya voy. Era peor. ¿Cuánto te lo aplica? Claro, cuando el voto se deja de hacer el efecto. Sí. No, no. Así alivio. Perfecto. Eso no está mirado. Eso va a ser. Perdón. ¿Está durando? No. Pero sí me pongo. Muy bien. Pero no hace dentro de la vida. Sí, claro. No, dele. No, no lo pusiste en cámara rápido. 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 No, no lo pusiste en cámara. Mañana sales en YouTube. Y me lo mandas. No, mañana no. Hay que ir un poco de necesidad. Mañana hay una práctica. Y luego hay veces en otro grupo. No, no. Es que después eso lo cumplimos después de un tiempo. Tal vez firma. No, verá el sistema de afiliación, transacción, no sé qué cosa. ¿Por qué no? Yo que no lo conocía. Ah, no lo conozco. Placer. Placer. ¿Estamos bien? ¿Puedo, puedo? No. Pues no entiendo mucho. Y la verdad. Perdóname. No sale la cámara. Perdóname. Perdóname. Ya. ¿Podemos? Sí. ¿No te voy a dar la sensación? Es que ahí me lo eché. Último. Ah, no. Eso no cogió. No cogió nada. ¿Puedo? 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 Puede, deje que yo brinque. ¿Puedo? Ay, se siente mucho. Bueno. Ahí está se siente así. Ah, sí, está lleno. Espérate. Ok. La dejamos ahí. Vamos a poner más. ¿En este? Sí. ¿Puedes acomodar sobre aquí? ¿Puedo? 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 No. Pues es que aquí también. Gracias, doctor. Vamos a poner un montón. Ahí. Donde primero se le puso fue... Vamos a poner un montón. Cantidad industrial. ¿Industrial? Sí. A mí también me tendrían que hacer eso. Cantidades alarmantes. Sí. Para que yo no sienta ni siquiera mi cuerpo. ¿Anestesia general contigo? Conmigo sí, anestesia general. Así que ella me dijo que le sacaran las cortales. Anestesia general. Yo también quería eso. Yo también. Se puso esto como una botella. Ya viste que no me había hecho. ¿Qué tal? ¿Me ves tal vez? Ya llegaron con la crema. Yo ya hice la crema. No. No, 13.96. Venga, Ché, lo con más paradas. Sí, sí. Bien. Que calle 127, número 13, A96. Venga, se me dio la pie. ¿Me colgaste el teléfono? Aquí lo coloqué porque... Me colgaste el teléfono. No, porque el tiempo estaba arrocando acá. A ver. ¿Ah, está más? yo pensé que te estaba entrando una llamada doña Yolanda la dirección es 13A o 13 es oramí 37 13 96 déjame hacerte un cachetito no, no me han hecho nada creo que tú no aguantas ¿aguantamos? ¿le voy soplando? ¿así es el grupo de ayer? no, 13 13 13 13 96 ¿y es el primer piso? oficina 101 repitalización repitalización ¿hace cuánto tienes esas manchas? ¿hace cuánto tienes esas manchas? ¿hace cuánto tienes esas manchas? como cuatro años no ya eran 08 años ¿aquí hay alcohol o algo estético? no, no estético agua esas manchas ¿cuál es el primer piso? o sea, yo tuve una embarazo que no llegó a término y lo único que me quedaba es una mancha ¿me regalas en hielo? si yo regalas en hielo ¿ahí lo tienes en qué intensidad? 7 7 14 ¿y frente? ¿14 también? eh, sí, igual la estrecha y lorita que te trajeron la anestesia ¿puedo? 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 no, voy a entregarla la estrecha para la anestesia por favor, paguen la anestesia ¿qué le dice señal? ¿qué le dice señal? ¿qué le dice señal? ay, ese lado duele bastante perdón, perdón ya está, ya está, no sé puede sangrar un poco, pero está bien ¿y de dónde? es una repitalización ¿y ahí no se hacen puntitos? no, 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 no perdón, perdón, perdón perdón, perdón, perdón perdón, perdón, perdón ya estamos, ya estamos, ¿eh? bueno, pero ¡éfala! ya estamos ¿pero qué? ¿pero con anestesia se puede aplicar a la anestesia? bueno, ¿quieres que te haga todo aquí o...? ahí también es en repitalización ¿se apagó aquí? sí, 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 sí en regalas en hielo yo me voy anestesiando esto más venga te voy a poner aquí me pongo hielo mientras tú trabajas este bueno, espera que te vamos a poner por la cantidad industrial no hace falta ponerte hielo claro ¿a cómo es? ¿a cuánto es esta? 47,320 en 40 si la cantidad industrial como si la cantidad industrial ya está no las tres y está posible una diferentes unas obras de anestesia no obró en su efecto tenemos επιaturas la naturaleza pero tú tienes solamente Es un momento, no te muevas. O sea, por muy poquita que te aplicaron. Yo quiero, digo tres, tres. ¿No? ¿Por dos? ¿Tenía 80? Claro. No, no, no. No, no, no es que se. No, es una de seis. No, 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 no. Que se las traiga mañana. Las niñas casi. Estás así. Dejarlas en 80 a las dos. Que las traiga mañana. Que traiga otra mañana. ¿Y tú crees que así sí las haremos? Sí. ¿Cómo va? ¿Qué vamos a ocurrir normalmente? El dolor. Sí. Con todas las niñas, si va a doler después. Pues, esperamos que no. Esperemos que no. ¿Y el cuánto? Sí. Sí. La tapa. ¿Le sientes que es un lado? ¿Ya es muy bien? ¿Ya es muy bien? ¿Ya es muy bien? Te va a dar hasta que se... ¿Y lo dejo ahí hasta que me traiga la foto? ¿Ay, sangre un poquito? Sí, es normal. Sientes que es normal. Normal. ¿Ya? ¿No se puede poner más anestesia ahí? Es que no... ¿No es aconsejable? No, no, mira. Aquí, si sigo por aquí, te duele mucho. ¿Aquí puedo ver? ¿Puedo? Aquí no te duele mucho. ¿Puedo hacerlo aquí? La veía, pero no tiene que ver con la cantidad de anestesia, entonces, ponerse a inyectar la piel, para no hacerse, podría poner mucho. Entonces, tendría que aplicar los bloqueos específicos. No, 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 no. No, no, ahí le deja. Hola. ¿Cuál es el apoyo? ¿La pluma? ¿Es que no? ¿Aile haces para qué? Para la manchita. ¿Qué se quiere manchita? ¿Cállate? ¿Cincuenta dedillas? ¿Cállate? Entonces en mancha se hace seguido, como corrido. Sí. No puntual, sino como de corrido. Eso es el spray que es la madre. ¿No? Sí, sí, para mí. Sí, para mí, te cuento. Sí, abrazo. A ver. ¿Hacen concentraciones diferentes a eso? Pero eso ya sería con... Más que todo y yo creo que va a depender de la... Si es más porcentaje de hidrocaína. Vale. ¿Llego más? Estamos 30 gramos. No, eso es 20 gramos de hidrocaína. No. 20 por ciento. Estamos 30 gramos. Vale, vamos 60 gramos. 60. ¿Llego más? Sí. Sí. 60 gramos. ¿60 gramos? ¿60 gramos? ¿60 gramos? ¿60 gramos? ¿60 gramos? Sí. ¿Será que se te hizo la anestesia? No, es que más delicada ya. ¿Qué persona hay menos? No, no, es que más. Sí, sí, sí. Si no te molesta, troba ahí. ¿O voy a meterlo ahora? ¿En esa mancha, ya no le haces nada más? No, no, ya está. ¿Qué tal? ¿Puedo? ¿Te duele? Sí, voy a meterlo rápido. Sí. ¿Eso puedo? Bueno, Saire, me despieras. ¿Para que no me lo pones ahí, de prensa me haga el cuello? ¿Puedo? Bien, Saire. Ya le voy a dar dinero. Yo tenía dinero. Saire, después le voy a marcar estas. Gracias. ¿O yo? Gracias. 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 ¿Es psicólogica? Sí. No, sí, es psicólogica, es psicólogica. ¿Es la misma? No, así es. Perfecto, si yo voy a irme la echar. Dime. ¿Eso se puede romper en las manos también, por ejemplo, la persona que tenga las manos bien arrugadas? ¿Se tiene abrachado? Sí, no veo, no veo parte, no. No, sí. Sí. ¿En las manos? ¿En las manos? ¿Por ahí? ¿Qué se tiene abrachado? ¿Cierto? ¿Entre 10? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, mucho de edad, sí. ¿Vale? Sí. ¿Por qué me van a hacer? Sí. ¿Ya estamos? ¿Bueno? ¿Estamos bien? Sí, puedo seguir. ¿A mí yo te lo hago? ¿Estamos bien? Lo siento, ¿eh? Sí, estoy respirando todo bien. ¿Vuelta mucho? Sí, claro. Sí. ¿Sí falta mucho? Sí, nos dejamos. Uy, es que estoy sorriendo. ¿Pero ya hay por decir algo? ¿Te pasa el dolor o sigue? Sí, sí, un poquito, venga. Gracias, gracias. ¿Por qué te querías? Yo no era ya. Me hacía un poquito, pero eso me arriesgó. No, aprovecho, me aproveché. ¿Me puedo poner bien? Perdón. ¿Me puedo poner bien? Esperamente, sí. Si quieres, sí, sí quieres. ¿Y para qué es la necesidad? Perdón, para que la verdad no... ¿Qué es la necesidad? Me creí. ¿Me tendrás lo que quise? ¿Se a la que probar? ¿Esa otra? María Lunardo, ¿no? Sí. ¿En la cabeza? Sí, tengo la boca toda dormida. ¿Dónde te la aplicaste? ¿En la boca? Sí, en la boca. ¿Dónde te la aplicaste? ¿En los labios? En la boca. En la boca. En la boca. En la boca. ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Es anestesia? ¿Por qué se le aplicaste los labios? ¿Es el médico? ¿Está en la boca? que el efecto era muy rápido pero súper chévere es esta misma te puse mucha pero es que no te faltó bueno, hacemos así mañana vas a estar si querés, no la tenemos mañana te la voy a poner un poco más te la voy a poner más te la voy a poner más y ya está yo quería asegurar que tú sabes que las cosas son las primeras que pueden muchas gracias muchas gracias o sea que sirve muchísimo muchas gracias por eso te digo que sabes que fue que yo me comí esas zonas están debajo de la piedra en el próximo año sí estoy en la casa y la pliquía sí la voy y no quiero no quiero no quiero en este momento en este momento sí ¿cuánto lleva para la pasión secuestrada? es que me había aplicado antes pero como que muy profundo también se lo hacía un poco más también se lo dio Sí, claro. Yo hago fuerza, sí. Yo hago fuerza aquí entre mis hermanos. ¿Tienes hijos? No. Por eso. El parto es un poco peor. Qué malo. ¿Tú qué vas a saber? Es que... Porque él ha oído que dice que duele más que un parto. Sí, ahora. Ok. A ver, pueden doler otras cosas. ¿Estamos bien? Estamos bien, sí. Es una pena, yo ya que me pongo con la distancia, porque si está el mediodía me va a hacer los... Dios, ¿qué te vas a hacer? ¿Tú qué te vas a hacer? ¿Tú qué te vas a hacer? ¿Tú qué te vas a hacer? ¿Perdón? Después le vas a hacer. Y ahora sí tienes que ponerte la distancia antes de que te vengas. Estamos bien, sí. Cuando vengan... Caminos, yo estoy cuidándolas. ¿Estamos bien, sí, 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 verdad? ¿Para ver si te... Solo quiero que la ropa no se siente porque es un toque. ¿Me puedo parar? Sí. ¿Por lo que yo se te hace? ¿Tú te has puesto últimamente a ir a los marcha? No. Se hizo una micro de madrugación. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? Ocho días. Ah, claro, está en la pesta. ¿Ocho días qué? Sí, es una micro. Ah. Eso está bien. Esa su clave está muy bien. Pero muy profunda. Tenemos el doble efecto. Repitalización. ¿También se me ha dormido ahí? Perdón, perdón, perdón. ¿No? Perdón, perdón, ya estoy... Si, 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 si. Perdóname, 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 perdóname. Como si no te perdonan todo el día. Yo creo que para mí es el más que me tiene que sedar. Ya estamos, ya estamos, sí, sí. ¿Tiene que parar? ¿Cuál? Apermín es rápido. ¿Cuál es la vitamina C que le coge como un cuadrito aquí? ¿En la cola? No, no, no. ¿A qué inyectarle? La de la cola es diferente a la de la cara. ¿Qué? La vitamina C es... ¡No, amiga, me lo superaste! Cuando la dispuso mucha es igual... Pero ahí no es que sirven para más riscos. Ya se me está viendo. Pero no. ¿Aquí tiene el drip? Yo no tengo ni idea, pero imagínate que... No, hay una que se puede poner intramuscular o endovenosa. Yo creo que solo la puedes poner en subcutánea. Pero... No. Yo la... Es que estamos haciendo... Sí, es que hay de cien... De cincuenta... De cincuenta... De cincuenta... Sí, sí. Como aquí adentro no le puedo meter la tumba... Entonces la llevo hasta acá... Y ahí lo voy uniendo... Y ahí lo voy uniendo... Y ahí lo voy uniendo con el dedo. Sí, sí. Pero ahorita no, el ungüento la crema. Yo no inyecto y también las en las cárceles. No, no, no. Entonces fuera el mayo. No, porque la vaselina es muy gruesa. Y podría... La doctora Carmen trajo una crema, la que Andrea me dijo. Y la mandó a fabricar en la Argentina. Y acabo de llegar. Y entonces me trajo unas gerenditas estériles. Y ahí se tiene otra casa. Sí, es delicioso. Se da una... Y la que ya... De cincuenta... Y me trae solpitas. Porque si acaso eso no sirve. O esos sobrecitos de vitamina A... Que son en... Los que se utilizan para... Ah, bueno. Los que se utilizan para el microalimentación. Sí. Ah, bueno. Y donde le consiguen. Fue la gente. Bueno, puede traer yo. Unos cervecitos. Ah, sí. Unos cervecitos. Pero no voy a ir a las... No. Te doy. ¿Qué se puso? Voy a... Voy a... Voy a... Pero no. Ya no se puso. Tengo que es que la otra la había acá. La otra la había acá. Y la otra la había acá. Ah, tú sí sabes. De los cervecitos de vitamina A. Sí. Pues me parece que... Pero yo aquí no tengo. Ya estamos. Es muy medio en todo. Vamos a intentar nuevamente aquí. Sí, sí. No podemos. Necesito conseguir una pega para ojos ultra sensibles. ¿Dónde me conseguí? Le duplante. ¿Dónde me haces? ¿Dónde me haces? ¿Dónde me haces? ¿Dónde me haces? No. Me haces reacción. ¿Cuál es el problema para ellos? ¿No? ¿Qué va a faltar? ¿Qué va a faltar? Sí. ¿Qué va a faltar? ¿Qué va a faltar? Parece que es especial para... Sí. Sé que hay uno, hay uno que es especial. Y ahí ve, repite la italia. ¿Puedo? ¿Puedo? No está demasiado molesto. ¿Puedes levantar? Sí, pero es que teníamos que dejarlo un poco más, un poco más tierno. Ahí está sensible. ¿Puedes aguantar un poquito? Sí, sí, yo aguanto. ¿Para que no? Para que termine. Sí, sí. ¿Qué pasa? Un momento ya. Ya está. Perdón, perdóname, perdóname, perdóname. Dos segundos, ya está. Sí, yo no me voy a hacer. Ah, perfecto. Ya está, ya está. Bueno, te quería hacer los dedicos aquí, a ver si lo puedes aguantar. A ver si lo puedes aguantar. Si no, lo dejamos. Si no, lo dejamos. ¿Lo aguantas? ¿Lo aguantas? Exacto. ¿Lo aguantas, sí? Sí. Bueno, es que es un poco más sensible. Aquí hay una parte donde se siente como si te estuvieran poniendo la cerilla. ¿Puedo, puedo? Sí. Ya, pues, entonces vamos a hacer. Perdón, ahí, ya, perdóname. Ya arriba no hay anestesia, ¿no? Ya, le cuesta, pero no, a lo mejor. Sí, la otra cosa yo. Bueno, ¿puedo aquí? Bueno, está un poco más. Lo voy a hacer muy grandito, muy rapidito. Rapidito. Perdóname, perdóname. Ya estamos, ya estamos perfecto. La que tú tienes allá en el equipo, ¿es igual a esta puntita? Sí, sí, es la misma. Ah, ok, ok. A ver si podemos salir. ¿Puedo? Muy rápido, muy rápido. Aguantamos, perfecto. Perdóname. Perdóname. Que no se me quema, esta la... Esta va a tirar el control. Uf. Hola. Perfecto. Bueno. Bueno, bueno, dejámoslo, dejámoslo. ¿Por qué? ¿Por qué manera? ¿Por qué? Sí, sí, correcto. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Me puedes pegar? Como hemos visto anteriormente, el proceso de salvación de la paciente ha sido exitoso, podemos detallar que las costras se van formando a medida que va pasando el tiempo y los léntigos van desapareciendo muy desvanecidamente. Podemos ver que a los dos días van apareciendo las costras, a los tres días se van formando, a los cinco días ya se van cayendo, a los seis días ya casi no hay costras. Y a los nueve días podemos ver que ya las costras se han caído tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Podemos decir que la persona que se ha hecho este tratamiento lo ha hecho muy bien, en la cual no se ve que se haya hecho este tipo de tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!